La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos en el mundo. La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos en el mundo. La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos en el mundo. La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos en el mundo. La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos en el mundo. La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos en el mundo. La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos en el mundo. La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos en el mundo. La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos en el mundo. El segmento de nuestras noticias por la mañana con Ricardo Chávez Carvajal, al igual que aquí en el programa de radio cuando me toca, pues platicar de empresas comerciales, empresas de servicios, empresas manufactureras, algunos otros indicadores como el de difusión. La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos en el mundo. Bueno, el indicador IMEF, igual que el Institute for Supply Management con el indicador manufacturero y no manufacturero de ese mismo, o incluso algunos privados como el de IHT Market, que tiene sus indicadores de difusión por país, nos dice mensualmente cuál es la tendencia de la economía. En ese país, IMEF, a raíz de la intención de en aquel entonces el economista en jefe de HSBC, Jonathan Heath, miembro de IMEF y hoy en día subgobernador del Banco de México, pero en dos mil cinco propone al IMEF iniciar un indicador propio mexicano de difusión y recaen en un soporte con Inegi para los efectos de validez estadística del mismo y pues de conocer su opinión técnica por ser el el organismo público encargado de las estadísticas gubernamentales. Dado eso, se logra empezar a publicar el indicador durante dos mil seis, logra un cierto grado de validez estadística a los años en función del número de empresas que contestan de manera recurrente la encuesta y empieza a tener una suerte de resultados interesantes. Voy a pasar a compartir lo que es precisamente una presentación que nos hizo el Red Sepúlveda, que hoy en día es el presidente del indicador IMEF en este organismo y que básicamente tiene como propósito dar a conocer para qué estamos haciendo este trabajo. Y luego viene el tema de los indicadores regionales, de lo que es más importante en función de lo que quiero hacer con ustedes en este programa. El indicador es un indicador mensual de tipo cualitativo, no mide cantidad, mide calidad y evalúa el rumbo o la tendencia de la actividad económica en el corto plazo, en el mes inmediato anterior. Está basado en la metodología usada por el Institute for Supply Management, como les decía en Estados Unidos, y se le llama índice de difusión porque enfoca la dirección de un cambio de la trayectoria de la actividad económica. O sea, sube, se queda o baja la economía en ese mes inmediato anterior, sin que esto signifique una recesión o un ciclo expansivo de la economía, ni mucho menos. Es cuál es la perspectiva de cambio de rumbo y que gráficamente se ve mejor. Y ahorita vamos a ver una muestra del indicador a quienes están en redes y se las explicaremos a quienes están en radio. Es un indicador oportuno. Se publican resultados el primer día hábil del mes siguiente al que se reporta. Por ejemplo, lo que está pasando ahora en septiembre, que acaba mañana jueves 30, pues el viernes primero estaríamos publicando el indicador IMEF nacional como cada día primero hábil de mes, con respecto a septiembre. Es un indicador adelantado. Los indicadores de difusión permiten anticipar la trayectoria de la actividad económica en el corto plazo. O sea, sí nos dice la información de septiembre, pero la podemos usar en octubre para efectos de conocer cuál es la pendiente y hacia dónde se está moviendo la economía. Pendiente en perspectiva trigonométrica, o sea, el gráfico, qué tan alzado, estancado o caído está moviéndose. Y analiza dos sectores económicos, como lo clasificamos. El manufacturero expresamente, empresas industriales manufactureras, y el no manufacturero, que son servicios y comercio, pero también pueden participar empresas de sector primario, como agricultura, ganadería, entre otras. Y aquí es donde entra un tema muy importante para los efectos de nuestro punto de vista en IMEF. Ahorita lo comento. ¿Dónde se difunde hoy por hoy este indicador? En medios nacionales e internacionales. Internacionales como Bloomberg, ¿no? Voltean a ver el indicador IMEF para conocer la tendencia de la economía mexicana. Bloomberg, empresa de Nueva York, que regularmente tiene incluso vínculos de reporteo de las bolsas de valores. El economista, el excelso de financiera expansión, Reuters, el Universal, Millenio Forbes y la revista IMEF, por supuesto. Llega a los 1.500 asociados de IMEF y, por supuesto, en todos nuestros sitios de redes sociales y web de nuestro instituto. Cuatro anuncios en el newsletter de la revista IMEF. Tres conferencias de prensa al año que habla de, precisamente, con los principales medios, la tendencia de la movilidad. Y tres reuniones empresariales que próximamente ya vamos a tener la reunión empresarial del indicador, si no me equivoco, es el 7 de octubre. Tres videocápsulas de difusión de resultados al año y cápsulas mensuales de radio en algunas estaciones en el país para los efectos. Y, por supuesto, nosotros hacemos lo propio aquí en Radio Rama, Radio Mexicana, con Ricardo Chávez Carvajal. El IMEF procesa y calcula el indicador y, bueno, pues desde su creación, se crea en 2013 el indicador, pero se empieza a publicar en 2005. INEGI brinda un apoyo técnico y normativo para garantizar el rigor metodológico. Y adentro de IMEF hay un comité técnico de este indicador que integra especialistas del sector público, privado y académico, no necesariamente miembros de IMEF. Quienes analizan los resultados y la coyuntura económica conforme al comportamiento de las diversas variables y se aporta, ahorita lo vamos a ver, unas párrafos dentro del reporte mensual que expresan cuál es la noción de que por qué subió o bajó el indicador. ¿Cómo se construye? Bueno, pues las empresas se registran por única vez en la página de indicadorimef.org.mx. Ahorita vamos a ver el procedimiento de registro. Las empresas reciben una encuesta mensual de cinco preguntas cualitativas y algunas extras que nos ayudan a contextualizar, las cuales entre el día 20 y el día 5 del siguiente mes. Pero además, en particular, estas preguntas, pues te tardas uno a dos minutos en contestarlas. La verdad es facilísimo. Realmente no tiene por qué ser una obstrucción de tiempo, porque son de opción múltiple. No vas a aportar datos confidenciales de tu empresa, sino nada más la perspectiva de si subió, se estancó o cayó el indicador específico de que te estén preguntando en ese momento. El IMEF recopila y procesa resultados. Y el comité técnico hace el boletín con la publicación del primer día hábil para que se envíe a todos los participantes y se publique con medios de comunicación. ¿Qué pregunta el indicador? Pregunta el área de nuevos pedidos. Yo como empresa, ¿recibí nuevos pedidos o no? Pregunta el área de producción. Yo como empresa, ¿estoy elevando o disminuyendo mi producción? Yo como empresa, ¿genero más o menos empleo? Tres, perdón, cuatro. Yo como empresa, ¿me tardo más en entregar o menos mis productos o servicios a mis clientes? Y finalmente, la quinta pregunta de las primeras cinco relevantes, ¿yo como empresa, suben o bajan mis inventarios? Bueno, ¿quién debe de contestar la encuesta? El director general de la empresa, el director financiero, altos ejecutivos, que conozcan precisamente las respuestas simples a estas preguntas. Si ponemos a un funcionario de menor nivel que conocerá una o dos de las respuestas, pero tiene que estar consultando con terceros las demás, se va a entorpecer el proceso y va a ser cansado y van a querer dejar de contestar la encuesta. Entonces, desde mi punto de vista, siempre tenemos que promover que sea el director general, el dueño de la empresa, el director financiero o un equivalente de altos ejecutivos en el sector de la empresa. ¿Qué nos indica el indicador? ¿Valga la redundancia? Bueno, el indicador tiene un intervalo de cero a cien puntos, donde cincuenta representa el umbral entre una expansión o una contracción. Arriba de cincuenta estamos en expansión, abajo de cincuenta estamos en contracción. La movilidad económica va dando resultados en cada una de las preguntas, ese rango en el promedio de todas las empresas que puede ir hacia arriba o hacia abajo y luego pues se aglomera y se hace el cálculo para efectos de publicar el resultado específico de este indicador. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Para qué nos sirve el indicador? Orienta sobre el sentido de la actividad económica en el corto plazo. Anticipa puntos de giro. Podemos pronosticar con esto si viene un escenario de caída de la economía generalizada o solo es un momento específico o viene un escenario de expansión, con todas las consecuencias inherentes que esto implica. Es el primer indicador del sector privado mexicano y además cuenta con la asesoría técnica de Inegi. Es objeto de análisis de importantes instituciones globales y medios de comunicación. Resulta atractivo a los inversionistas que buscan formarse una opinión sobre el crecimiento económico de México y complementa a otros indicadores de la actividad económica publicada por Inegi o otros agentes económicos privados. La página del indicador es consultada en más de 20 países y si usted no lo hace en México, pues está perdiendo la oportunidad. Por ejemplo, en 2009 nosotros logramos pronosticar previo a que ocurriera el escenario de caída recesiva que venía dándose precisamente a partir del criterio de la problemática de la recesión de aquella entonces financiera y ahora la pandémica a partir de una serie de elementos que venían ocurriendo desde 2019. Y bueno, antes de que me mande a cortar duro, pues estamos invitando a todas las empresas en Ciudad Juárez, porque ahorita voy a hablar de lo que es el indicador regional, que es el mismo pero regionalizado en el conocimiento, para que empezamos a conocer regionalmente el resultado de esta tendencia económica. Voy a cortar en radio, sigo aquí en Solo Negocios, no se vaya. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios y le reitero, la invitación es en concreto con el propósito de que se sume como empresario, no importa el tamaño de su empresa, no importa si usted es empresario agente o individual y único en su empresa, sí, contra el SAT y la Secretaría de Ciudad Estatal que dicen que las empresas tienen que tener empleados, no es cierto, una empresa puede estar dirigida por una sola persona y esa persona puede ejecutar todo. Tienes una taquería en un puesto, el indicador te puede ayudar. Tienes una maquila de 20 mil empleados en Ciudad Juárez, o de 10 mil, contesta el indicador, eres comercio, eres servicios, eres incluso híbrido, habría que encontrar cuál es tu tema más relevante de actividad. Tienes actividad agrícola, y ahorita voy a explicar también la parte regional. El indicador, cuando se plantea que se regionalice, se discute con Inegi el tema y plantean que se haga por estados. Y el año pasado, el año pasado, empiezan a discutir el tema y nos invitan a los grupos IMEF, usted sabe, soy el presidente aquí en Ciudad Juárez, y tenemos otros 17 o 18 grupos en el país, de los que 15 estamos ya participando en firme con el indicador IMEF. Y en este caso, pues nos permite participar para sumar al indicador. Y entonces, muchos grupos que realmente representan a todo un estado, no hay varios grupos en este caso de Mebolón, el grupo original de Semana del Grupo Monterrey, hoy en día es Grupo Nuevo León, porque ya no hay otra ciudad que tenga Grupo IMEF, y entonces se decidió esa perspectiva. Lo mismo ocurre con el Estado de México, originalmente estaban en Toluca, y ahora cubre todo el Estado de México, etc. En el caso de Chihuahua, no hemos decidido escindir el grupo Chihuahua, que sí existe a cargo de mi amigo Jorge Ortiz, y en su caso nosotros aquí en Juárez. No hemos decidido que se junten los grupos, perdón, y no que sigamos separados. Pero en el caso particular, yo he insistido, usted me ha escuchado aquí en el programa durante todo el año pasado, y sobre todo este, que como ejemplo de la situación específica de lo que ocurre en la frontera, Juárez no necesariamente cayó en su economía en el año 2020, como sí cayó toda la nación en 8.25%. Recordamos que el PIB fue un año terrible para el país. Pero en Juárez tuvimos mucha construcción, tuvimos inversión, tuvimos generación de empleos, al contrario a los 600 mil empleos que perdimos en el país, aquí en Juárez ganamos como 15, 20 mil empleos. Entonces, como no existe el PIB municipal o metropolitano, como sí existe en Estados Unidos, si tenemos el PIB del Paso, Texas. Lo cierto es que no podemos saber si pasó algo o no con el indicador PIB, en el caso regional Juárez, o de las ciudades de Sontalicia, como Tijuana, Nogales, Laredo, entre otras. ¿Qué podemos hacer entonces? Traer un indicador regional para ver la tendencia. Y muy probablemente, obviamente, es una apuesta, ni siquiera vamos a poder comprobar, porque el indicador revalo del mes de octubre en adelante, pero yo apostaría a que el indicador IMEF en Juárez hubiera caído en abril y mayo del año pasado, pero luego se hubiera recuperado sólidamente hasta diciembre, demostrando un año pleno contra lo que le pasa al resto del país. Ahora en adelante, vamos a tener esta posibilidad y bueno, pues yo por eso lo invito al tema. Regresamos al aire en radio y entonces, en esta lógica, reitero la invitación. El objetivo es promover que todas las empresas que estén interesadas en participar y en destinarnos un minuto de su tiempo, dos minutos de su tiempo al mes, empresario, líder, director ejecutivo, director financiero, participe en contestar la encuesta del indicador y en su caso nos ayude a integrar la validez estadística para publicar este indicador regional que obviamente no solo es Juárez, la invitación es abierta en todo el país y podamos conocer mejor la integración económica y las circunstancias económicas que se viven en este heterogéneo país. Bien, el indicador nos muestra particularmente la siguiente perspectiva de preguntas. Ya le había dicho, nuevos pedidos, producción, empleo, inventarios y entrega de productos. ¿Qué se hace? Se tienen cinco respuestas en opción múltiple posibles a cada pregunta. Por eso digo que se contestan rapidísimo. Han aumentado mucho los nuevos pedidos, han aumentado algo, han permanecido igual, esto respecto al mes anterior, por supuesto, han disminuido algo o han disminuido mucho. Cada esto vale de cero a cien en rangos de veinticinco puntos base y luego se aglomeran y se multiplican por cien para arrojar un dato específico para el indicador, de lo cual se termina siendo un promedio, nuevos pedidos, producción, empleo, entrega de productos a clientes e inventarios. para que a la postre se haga ese promedio y entonces arroje un resultado que nos diga si estamos en cincuenta, umbral estancado, si estamos arriba de cincuenta, escenario de expansión y si estamos abajo de cincuenta, escenario de contracción. Y esto nos dé pauta para que gráficamente vayamos viendo si tiene funcionalidad para la actividad económica. Voy a mostrar ahora en pantalla el resultado del mes de agosto que yo ya hablé de él a principios de septiembre, pero que me es menester para el caso concreto. Primero, esta es la presentación del Boletín Nacional y así va a ser relativamente igual, aunque va a tener todas las partes de las diferentes quince regiones que vamos a estar contestando el indicador y nos muestra un título, agosto, o sea, se presenta el primero de septiembre y esto es el resultado de agosto. Indicios de desaceleración es el título que le asigna el comité de análisis técnico. Y dice, por el indicador el manufacturero baja .6 base en agosto para cerrar en 51.3 unidades. O sea, va para abajo el indicador pero sigue en zona de expansión. Por lo tanto, no podemos hablar de una recesión para nada. Simplemente se desacelera o es un indicio de desaceleración porque si viniéramos creciendo de manera constante y nomás hay una ligera caída en un solo mes, no se podría hablar de un escenario malo, simplemente hubo un tope, ¿no? Y entonces, bueno, aquí dice, y son seis meses continuos en zona de expansión arriba de los 50 puntos. Esta siguiente parte tendencia ciclo es un promedio móvil de cuatro meses y aquí en concreto no vamos a poder tenerlo rápidamente en las regiones porque tendremos que tener más de cuatro meses para que se logre, así que aquí el nacional ya tiene 16 años y lo podemos señalar. En tendencia ciclo que elimina cuestiones erráticas de los indicadores baja a punto dos y llega a 51.4 y tiene siete meses consecutivos expansivos. Tres, también se hace ajuste por tamaño de empresa como ya le dije, se puede inscribir y participar el taquero de la esquina que él solo participa, es un solo empleado y puede participar la maquina más grande de Juárez que pueda tener 15.000, 20.000 empleados y no hay ningún problema, pero haremos un ajuste por tamaño de empresa, una ponderación y entonces este indicador disminuyó 1.5 ajustado para 51.6, 14 meses consecutivos en expansión, pero los tres elementos medibles en el indicador manufacturero tienen un tope a la baja en este momento, aunque los tres se mantienen por arriba del lugar. Lo mismo explicamos en el no manufacturero, comercio, servicios, agricultura, etcétera, etcétera. Baja en agosto 2.2 puntos hacia 50.1, pero tiene seis meses consecutivos arriba de 50. El promedio móvil 1.1 a la baja llega a 51.1 y tiene siete meses consecutivos arriba del umbral. Y el indicador ajustado por tamaño de empresa, aquí puede haber mayoristas, minoristas, microchangarros, etcétera, de comercio, por ejemplo, y tiene 5.3 a la baja y cae a 47.3. Entonces, después de seis meses consecutivos arriba de 50, es el primer mes que cae el indicador no manufacturero ajustado por tamaño de empresa. Un indicador malo no hace verano o una paloma no hace verano. Y se hace un resumen. Los resultados del indicador IMEF indican que durante agosto se presenta una desaceleración de la actividad económica, más que nada en el sector no manufacturero. Las tendencias ciclos de ambos indicadores están en zona de expansión. Ambas vuelven a registrar bajas en agosto. Destaca que por primera ocasión desde enero de 2021 la tendencia ciclo del sector no manufacturero está por debajo del correspondiente del sector manufacturero, que también son otras métricas que se pueden desarrollar. Y esto, pues obviamente tiene que ver con los repuntes de contagios de COVID que pudieron darse en agosto con los semáforos rojos que se presentaron. En los próximos meses habrá que vigilar resultados subsecuentes de este indicador para evaluar si se trata de un fenómeno pasajero por COVID por ejemplo y luego nos vamos a hacer de expansión y si vamos a lograr realmente la meta de crecimiento que creíamos y andamos en IMEF con el pronóstico de 6%. Y este es el gráfico y el gráfico nos muestra desde el 2011 agosto de 2011 cómo se va a ir moviendo ambos indicadores el azul es el manufacturero el rojo es el no manufacturero normalmente son armónicos pero cada uno tiene sus tendencias por diferentes circunstancias. Vea usted cuando entra Trump al poder o más bien cuando gana pues la caída del manufacturero porque pensamos que todas las maquilas se nos iban a ir y que vamos a perder el telecán y demás cosas después se vuelven a armonizar y ahora vuelve a caer más el no manufacturero en la recesión 2020 porque pues obviamente le pegamos más al comercio y los servicios enfáticamente los turísticos y de entretenimiento durante las cuarentenas y luego tuvimos un repunte importante a principios de 2021 cuando reabrimos para abril de este año más o menos y volvemos a un escenario de caída que no ha bajado del umbral eso es importante destacar. Y luego bueno pues se desarrolla toda una serie de elementos que explican cada parte del indicador se grafica cada indicador con su tendencia al ciclo que nos permite ver perspectivas tendenciales se ilustran tablas que nos dan datos específicos de la movilidad del indicador y cuántos meses de tendencia tiene cada elemento de las preguntas que se desarrollan en cada indicador el manufacturero el no manufacturero y finalmente este vienen perdón el análisis de coyuntura en donde este grupo de expertos incluso no miembros de IMEF sector privado académicos y gente de IMEF hacen un análisis de coyuntura y tocan temas oye mira por ejemplo la inversión fija bruta cayó más fuerte construcción subió hubo este otro resultado el tema de los estos semiconductores o de los contenedores de barcos etcétera Estados Unidos le pasó esto el COVID pegó por acá etcétera se hace un desarrollo temático que expresa por qué se entiende que el indicador va en esa tendencia o no o sea no nomás te dejan el puntito de los datos y ya te explican por qué y esto es información fundamental para la toma de decisiones ¿por qué? porque si viene un escenario en donde vamos a tener una caída en la economía pues yo podría preguntarme ¿es el punto de invertir o no? y no se trata de hacer escándalo es lo último que se desea pero se trata de pues tener mejores decisiones tomadas por las empresas ¿no? dos ¿qué pasa si tenemos un montón en el que vamos a crecer en la economía sabemos una elevación de los precios sobre todo si estamos en manufactura que son cadenas productivas pues la elevación de costos y entonces enfrentarlo y si yo tengo productos o insumos importados no me dice nada del tipo de cambio del indicador per se pero los subindicadores me pueden ilustrar para dónde se mueve y por eso es importante este indicador pues es crucial que usted de nuevo no importa que tenga un micronegocio o tenga la empresa más grande en Ciudad Juárez o en cualquier otra parte del país es fundamental que participe en el indicador para tomar mejores decisiones pero además no es hasta ahí primero cómo registrarse y ahorita me voy a ir a comentarle específicamente un punto que a mi parecer es fundamental en esto primero que nada en pantalla tiene la página del indicador imef.org.mx que es a donde le invito a registrarse ahorita le pongo aquí en en Facebook este para que lo para que lo para que participe ¿no? indicador imef.org.mx ahí se puede registrar en Facebook y más tarde lo pongo en las demás redes esa es la primera pantalla aquí arriba a la derecha hay un botón de registro y entonces usted entra a registro que es la única vez que va a hacer esto y ahí abajito de entrar porque se puede entrar a modificar su perfil sobre todo si su empresa crece o decrece o quiere cancelar la participación y ahí abajito dice nuevo usuario entra nuevo usuario y le va a aparecer la siguiente pantalla en esta pantalla es el gran cambio que se hizo este año al regionalizar los indicadores nos va a dar la información concreta usted como quién es el que contesta la encuesta bueno le preguntamos si es socio de coparmex de imef de canaco de etcétera etcétera o le pone otro si no es socio de ningún organismo el título de usted licenciado doctor director como guste su nombre completo el puesto estado municipio cuando elija chihuahua se abren los municipios del estado de chihuahua su celular si necesitamos datos de usted confidenciales tenemos acuerdo confidencialidad y pleno respeto a los datos personales esta información solo está en manos de los administrativos que manejan el indicador en la Ciudad de México este celular teléfono extensión si aplica su correo electrónico lo confirma y un correo secundario a donde le vamos a estar enviando mensualmente la encuesta y de donde quedará el registro de que si contestó o no al contestar esa encuesta en el enlace que corresponda nos va a asignar una contraseña para tener acceso a este perfil el nombre de su empresa incluso comercial el giro cuántos trabajadores tiene el sector subsector rama y subrama una vez registrado con esta información me es suficiente para cada mes enviarle el indicador que le corresponde y hacerle las preguntas que corresponde le reitero la información es meramente confidencial solo nos va a ilustrar respuestas de opción múltiple bien sencillas y nos va a ayudar a construir un indicador sólido que permita conocer la tendencia de la economía aquí en nuestro país una corte en la radio sigo aquí en solo negocios en redes sociales no se vayan a quedarse sintonizándonos ahí estás entrando Ángel ¿cómo estás Ángel? Alejandro gusto saludarte bien ¿y tú? muy bien muy bien listo estaba explicando un poco del tema del indicador perfecto ¿cómo quieres manejarlo? disculpe entrar hasta ahora pero andaba en otra de hecho estaba participando también en el foro Monterrey que tenían ahorita ahorita te presento de nueva cuenta ya te he entrevistado cuando estaba Fernando de presidente y luego si quieres empezar a hablar de que es IMEFIR y los 60 años y en el segundo corte comercial ya reiteramos el tema de los indicadores regionales va perfecto muy bien gracias por la invitación no hombre a ti gracias gracias por acompañarnos este se me ha colgado un poco la imagen porque tengo aquí las dos computadoras sincronizadas pero la secuencia al aire está en vivo incluso ahorita estamos en redes sociales en vivo y este y al rato les mando la grabación a Gloria para el control de prensa perfecto muy bien y bueno ¿cómo va todo? bien Alex este con muchos temas pero todo todo marchando bien afortunadamente excelente excelente también acá estamos ya en la promoción del indicador precisamente era la primer parte de lo que dediqué porque nos interesa agroberar las empresas que generen la validez estadística excelente si esa va a ser la parte más difícil fíjate integrar la la muestra va a ser la parte más complicada sí porque al final ya es un compromiso el tomar la decisión de registrarse y estar cada mes contestando esta encuesta así es así es estoy abriendo aquí ¿cuánto tiempo tienes con el programa Alex hace cuánto lo tienes? pues mira ha sido interrumpo este este programa con Radiorama lo tenemos desde enero de 2019 pero pues yo empecé este proyecto de programa en otras estaciones desde 2003 ya tengo un ratito ya ¿qué te iba a decir? si necesitas presentar algo está habilitado para presentar y ahí ya estamos regresando al aire ¿sale? muy bien gracias bien pues estamos de nuevo al aire en Radio en Radio Mexicana 1300 AM de Radiorama y por supuesto seguimos en las redes sociales y ahora estoy presentándoles al maestro Ángel García Lascurain quien es el presidente nacional de IMEF del Consejo Directivo Nacional Ángel muchas gracias por tomarnos esta entrevista al contrario Alejandro soy el que agradece por el espacio gracias por la invitación con mucho gusto y bueno Ángel uno de los temas importantes es que en esta gestión que tú has llevado se crea este consejo de grupos en donde los presidentes de los diversos grupos del país pues estamos participando para compartir experiencias y mejores prácticas y Lili Domínguez pues aprendiendo que tenía el programa quien dirige este consejo de grupos nos dice oye por qué no hacemos unas entrevistas a cada presidente y pues esta sería la primera siendo quien tú el presidente nacional quien inicia esta secuencia de entrevistas ¿no? nos gustaría que nos platicaras un poco de IMEF para nuestra audiencia claro que sí con todo gusto el IMEF el Instituto Mexicano Ejecutivos de Finanzas está cumpliendo 60 años cumplimos nuestro aniversario fue hace pocos días y es un instituto que agrupa personas somos una organización gremial desde el principio desde que el el instituto fue fundado definió varios objetivos muy concretos que me parece que han permanecido a lo largo del tiempo y eso ha sido parte del éxito del IMEF como organización civil como organización de profesionales somos por un lado un espacio de integración el IMEF facilita el contacto entre directivos de finanzas o directivos de organizaciones que están interesados en la excelencia en la gestión financiera crea un espacio pues de contacto de colaboración es un espacio también donde se hacen grandes amistades donde se reúnen personas de intereses comunes y también es un espacio que permite el desarrollo profesional de nuestros asociados impulsando siempre pues su mejoramiento su actualización y por lo mismo está constituido de manera matricial tiene 21 comités técnicos nacionales que abordan diferentes temas obviamente de gestión financiera pero también tenemos comités que profundizan en el análisis de la coyuntura económica y tiene en el otro lado de esta estructura matricial 21 grupos coincide el número son 21 también 21 grupos regionales que son los espacios de colaboración ya a nivel local tenemos presencia prácticamente a nivel nacional y así es como operamos a través de una estructura técnica y una estructura geográfica y además de ser este espacio de colaboración y de perfeccionamiento el IMEF también es una organización civil comprometida con México siempre estamos contribuyendo bueno por un lado al desarrollo de la investigación al reconocimiento de la investigación financiera y la excelencia en investigación sobre prácticas de administración financiera pero también estamos buscando constantemente generar puntos de vista desarrollar propuestas que permitan pues no solamente un mejor desarrollo de la economía de México sino también un espacio más propicio para el desarrollo financiero de las organizaciones en perspectiva podría resumir que en estos últimos 60 años los primeros 60 años somos una organización exitosa que ha cumplido sus objetivos hoy es una de las organizaciones gremiales más importantes del país y que ha sido efectiva en esto en cobijar a los financieros de México en ofrecerles un espacio de desarrollo pero también en proponer de manera objetiva con fundamentación técnica ideas para la modernización y el buen desarrollo y el sano desarrollo de la economía de México excelente y también tenemos vínculos al exterior participamos con organismos financieros internacionales si tenemos bueno alianzas con diferentes organismos en particular el año pasado y el año en curso hemos tenido un contacto cercano con nuestras contrapartes en Brasil y Argentina donde hemos podido intercambiar pues diferentes informaciones técnicas y hemos tenido un acercamiento importante pero el IMEF también es parte de una organización global que se llama JAFEI que agrupa instituciones financieras de ejecutivos financieros en prácticamente todo el mundo este año vale la pena decirlo en el evento más importante del IMEF que es la convención nacional estamos también trayendo el congreso mundial del JAFEI entonces celebraremos al IMEF pero también estamos convocando a los financieros del mundo para compartir ideas discutir conversar sobre diferentes puntos de vista enfocados en la excelencia financiera extraordinario y bueno esta noción del trabajo técnico pues también nos da una pauta de alejarnos de temas políticos innecesarios y ahondar en lo que consideramos relevante con los datos con el ejercicio pues de los hechos en las empresas fundamentalmente claro somos una organización que ha buscado yo no diría que somos apolíticos somos apartidistas no tenemos una inclinación particular por algún partido pero si tenemos interés en incidir en la realidad de México y a que México le vaya mejor siempre buscamos como organización gremial emitir posturas recomendaciones posicionamientos con una muy sólida fundamentación técnica siempre con objetividad y siempre con un enfoque constructivo y propositivo analizamos un tema cuando algo no nos parece lo decimos pero damos la argumentación de por qué hacemos un análisis de las razones por las cuales pensamos que ciertas medidas por ejemplo de política pública podrían ser diferentes presentamos una propuesta alternativa con la misma fundamentación técnica y lo que buscamos pues es estar presentes como organización en la yo diría en la conversación pública sobre aquellos temas que son más relevantes para el desarrollo de la economía mexicana pero siempre con énfasis en el sano desarrollo financiero de las empresas sentimos que como organización tenemos una responsabilidad de contribuir todo este contenido técnico tan rico en el IMEF están agrupados yo te diría los expertos más reconocidos de México en todos estos temas en temas fiscales en temas pues de información financiera de incluso tenemos un comité de capital humano tenemos un comité de dirección estratégica comité de intermediación financiera bancaria no bancaria etcétera distintos temas financieros y los expertos más reconocidos del país están aquí con nosotros las discusiones técnicas son muy profundas se basa no solamente en el conocimiento técnico de los participantes sino en una pues muy importante experiencia es un instituto que agrupa ejecutivos de alto nivel que tienen ya mucha experiencia profesional y queremos pues canalizar todo ese conocimiento todo ese bagaje de experiencia y conocimiento a propuestas fundamentadas que realmente tengan un impacto público benéfico siempre como bien comentabas de manera partidista con fundamentación técnica pero con objetividad y sí buscando incidir como organización y luego también pues tenemos con miras al futuro al IMEF universitario que también es otra área muy sólida que además a veces hasta sus protocolos son más sólidos que los de nosotros en la formulación de eventos y demás tienen un proceso muy padre que cumplen digo a mí me toca trabajar con algunos grupos acá en la región y que pues es un balbarte para el organismo y para México sí es un aspecto muy importante del IMEF que bueno que lo mencionas y yo diría que se inserta dentro de aquel tercer objetivo que mencionaba yo de contribución tenemos presencia con mesas de trabajo en más de 90 universidades a nivel nacional públicas y privadas y agrupamos a los estudiantes a hombres y mujeres jóvenes que están estudiando carreras financieras o vinculadas con las finanzas y les damos acceso a estos contenidos que mencionaba antes ellos tienen posibilidades de participar en nuestros eventos somos una organización que desarrolla más de 200 eventos al año operamos de esa forma en encuentros grupales encuentros a través de eventos con distintos formatos y les damos a los estudiantes acceso a esas discusiones esa información que pues me parece tremendamente formativo porque más allá del contenido académico técnico que obtengan por parte de sus universidades el tener acceso a las discusiones de los financieros que gestionan a las empresas de México pues es tremendamente enriquecedor y formativo les damos acceso a ellos y además como bien dices también son muy organizados CIMEF universitario tiene eventos muy exitosos donde invitan a ponentes sobre distintos temas trabajan de manera realmente muy organizada tienen distintas iniciativas por ejemplo una que recientemente ha tenido un impacto muy importante son mentorías para jóvenes financieras para mujeres que están estudiando la carrera de finanzas y se reúnen en grupos relativamente pequeños con mujeres líderes de distintas organizaciones que tienen responsabilidad en la gestión financiera o incluso en la gestión completa de organizaciones y platican con ellas platican el lado financiero de su desarrollo profesional pero también el lado humano cómo como mujeres han ido rompiendo barreras y han podido desarrollarse y ha sido pues muy enriquecedor para las jóvenes financieras que están dentro de IMEF universitario tenemos otro grupo que le llamamos nueva generación que son aquellos jóvenes que ya egresaron de la carrera ya están trabajando pero todavía no tienen el nivel jerárquico con su organización para ser directores de finanzas o directores de organizaciones sin embargo los acercamos a IMEF para que ya siendo profesionistas sigan teniendo ese acceso a los líderes financieros al contenido y a todos los eventos que desarrollamos con el ánimo de llevarlos o puentearlos déjame decir así entre la formación profesional y el tiempo que tardan en ocupar posiciones de liderazgo en las organizaciones en las que se desempeña Sí, extraordinario y también bueno, cabe mencionar nos hemos dado a esta lógica ayer comentaba en el programa de la mañana del noticiero pues el resultado de la ENOE y hoy se deducían algunos puntos como el que en los ingresos más altos solo el 21% de la población es mujer y el 71 de trabajadores es el 79 perdón es hombre y entonces obviamente hay una inequidad y estamos también participando en ese aspecto en el organismo Sí, bueno el IMEF es una organización que tiene poca participación de mujeres yo creo como ha ocurrido históricamente en muchas organizaciones mexicanas pero estamos buscando remediar eso y hay distintas iniciativas en marcha la de las mentorías que yo comentaba pero varias otras donde lo que estamos buscando es facilitar el desarrollo de las mujeres financieras pero también que tengan mucha mayor participación dentro de la gestión del instituto la toma de decisiones y los puestos de liderazgo en el instituto necesitamos que existan más mujeres ellas enriquecen el debate enriquecen el análisis de los diferentes temas y necesitamos darles una presencia mucho mayor apoyarlas para que tengan un desarrollo pues mejor más fácil y darles acceso a las posiciones de liderazgo porque las organizaciones realmente necesitan el punto de vista de las mujeres y el IMEF también no es excepción sí y además pues este empoderamiento permita precisamente un mayor equilibrio eventual Ángel tengo que hacer corte comercial en radio seguimos al aire en redes sociales dame unos segundos claro que sí ahí estamos en el corte comercial de la radio seguimos transmitiendo en redes sociales y bueno pues ahorita vamos regresando ya al aire en radio hablaremos ya propiamente de los indicadores regionales y también del comité de estudios económicos que también en cuanto a la parte más pública de IMEF son los que más se conocen pero los los temas como por ejemplo del desarrollo de grupos en cuanto a los eventos como el que hoy se desarrolla y de hecho ahorita todavía están en vivo si no me equivoco en el foro de Monterrey o también por supuesto el foro tributario que se está haciendo por el comité técnico fiscal claro sí por supuesto platicamos de eso también sí 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 nos interesa esos temas este y bueno reiterando entonces bueno IMEF es una sola asociación civil nacional a comparación de otros organismos ya sea profesionales o empresariales que sí tienen su personalidad jurídica regional aquí en el caso de IMEF es una sola asociación civil nacional con toda esta entramado de diversas entidades como decías matriciales grupos comités técnicos el IMEF universitario tenemos la fundación de investigación etcétera etcétera sí es correcto tenemos esta estructura matricial por un lado técnica y por el otro lado geográfica y en los grupos del IMEF que son 21 grupos pues es donde están en el día a día llevándose a cabo estas actividades estamos migrando ahora a una etapa post pandemia donde estamos regresando por latinamente eventos híbridos donde seguirá habiendo acceso a distancia a todos estos contenidos pero volveremos a tener la posibilidad de saludarnos personalmente ver a los amigos poder conversar directamente a través de un formato híbrido y la gestión de todos estos eventos a nivel local pues las en los grupos es el espacio donde se encuentran los miembros del IMEF con sus colegas con sus amigos en la ciudad en la que radican y bueno tienen una función fundamental además de las reuniones cotidianas de los grupos llevan a cabo eventos a lo largo del año eventos temáticos actualmente está llevando a cabo el foro internacional en Monterrey y acaba de ser el de Guadalajara el de Ciudad de México y hay distintos eventos que los grupos organizan tú mismo Alejandro has podido impulsar algunos de estos eventos y pues son el espacio de encuentro más importante para los asociados del IMEF De acuerdo y también los comités técnicos también llegan a desarrollar eventos como el foro de gobierno corporativo y hoy en día hoy se está llevando a cabo también el foro fiscal y mañana también se desarrolla Claro los comités técnicos nacionales que se reúnen en la Ciudad de México ahora tienen la posibilidad de dar acceso a todo este contenido a distancia con el mismo formato híbrido cualquier asociado del IMEF a nivel nacional puede conectarse a las sesiones del comité de los comités a distancia y ellos desarrollan sus propios eventos técnicos gobierno corporativo de tema fiscal por supuesto ha habido también varios eventos a lo largo del año sobre temas laborales no por todas las reformas legales que ha habido en la materia también tenemos comités enfocados en sectores en particular como el sector de energía el sector de turismo que realizan también eventos enfocados en ese alcance que tiene cada uno como comité específico Bien no dije pero ya estábamos al aire otro de los temas que hacen muy conocido a IMEF es sus conferencias de prensa mensuales con perspectivas económicas en función al trabajo del comité de estudios económicos de IMEF que hoy en día dirige Gabriel Casillas y que paralelamente también tenemos el indicador IMEF del que hablaba ahorita en la primera media hora y este pues dirigido por Ernesto Sepúlveda que es lo que viene ahora con la parte regional ¿no? ¿Nos puedes platicar de estos dos? Sí bueno son 21 comités 18 de ellos tienen un enfoque plenamente de gestión organizacional obviamente con un enfoque fuertemente financiero por mencionarte algunos tenemos un comité por supuesto de estudios fiscales hay de gobierno corporativo hay un comité de finanzas corporativas tenemos un comité de precios de transferencia de tesorería intermediarios financieros no bancarios financiera bursátil etcétera pero hay dentro de los 21 3 que tienen un enfoque más económico el comité nacional de estudios económicos agrupa alrededor de poco menos de 50 economistas notables a nivel nacional tenemos ahí a los economistas en jefe de buena parte de los bancos economistas con una amplísima trayectoria en diferentes puestos de responsabilidad tanto en el sector público como en el sector privado yo creo que no hay en México un grupo de análisis económico tan experimentado y tan sólido como este y una vez al mes encuestamos a los miembros del comité sobre las expectativas que ven ellos en términos de tasas de interés inflación generación de empleo crecimiento económico etcétera y se emite un boletín técnico de perspectivas económicas una vez al mes que presentamos en conferencia de prensa el comité como mencionas lo preside el doctor Gabriel Casillas y presentamos los pronósticos del IMEF para el año en curso y para el siguiente año con el análisis de coyuntura pero hay también un comité del indicador IMEF el indicador IMEF es un indicador que encuestamos le llamamos un índice de difusión que permite evaluar el entorno económico con base en una encuesta de preguntas cualitativas encuestamos empresas a nivel nacional le hacemos cinco preguntas cualitativas sobre si están invirtiendo si están contratando personal si se están renovando sus inventarios etcétera y permite inferir la posible evolución de la economía en general en el corto plazo lo dividimos en indicador manufacturero y no manufacturero y es una referencia muy importante para la toma de decisiones cuál es el sentir de los empresarios en el corto plazo a nivel nacional es una fuente de información para autoridades para mercados financieros para analistas ya muy reconocida en México y recientemente anunciamos la ampliación de este enfoque del indicador IMEF hacia los indicadores regionales que va a tener diferentes beneficios porque va a permitir hacer esta inferencia de la evolución de la economía de corto plazo pero a nivel regional de las principales regiones del país en donde el IMEF tiene presencia y va a permitir medir esa evolución esperada del sector manufacturero pero a nivel regional o a nivel estatal y ello pues será de mucha utilidad para las autoridades estatales para las autoridades locales pero también para los empresarios tomar decisiones de inversión sobre evolución futura de la demanda de la coyuntura económica en general en su región y también nos va a permitir robustecer el indicador nacional pues ampliando la muestra de empresas encuestadas y más recientemente establecimos un convenio con el INEGI para la creación del comité tiene un nombre muy largo de fechado de ciclos de la economía de México es la primera vez que va a operar un comité así en el país existen en otros países está en Japón en Estados Unidos en diferentes países de Europa y es algo que me parece que faltaba en México para tener un análisis completo de la economía este comité está integrado por siete economistas seis economistas una matemática con un altísimo soporte técnico y lo que están haciendo actualmente es analizar la información histórica la información de la economía de México histórica para poder estimar cuándo comenzaron los ciclos económicos y cuándo hubo un punto de giro cuándo comenzó una recesión y cuándo terminó una recesión y se va a ver un comité pues también de impacto importante público porque va a permitir realizar hacia el futuro lo mismo cuando la evolución de la economía de México puede iniciar una recesión puede terminarla un periodo de auge de crecimiento y va a ser una contribución es un trabajo que ya venía haciendo previamente el INEGI con otras organizaciones y que quedó alojado dentro del IMEF entonces es un menú muy amplio de temas que abordamos pero como decía al principio con un profundo conocimiento técnico de los participantes con muchísima experiencia y lo que buscamos pues es canalizar todo este conocimiento y toda esta riqueza de contenidos a los miembros del instituto pero también en la integración de puntos de vista y posicionamientos públicos que pues tenemos como organización organización gremial organización de la sociedad civil extraordinario pues sí sí es ya un tema de una gran cantidad de actividades que desarrolla IMEF y que pues arroja como resultado conocimiento que decías tenemos el Comité de Capital Humano pues engrandece el capital humano del sector financiero en el país y por financiero de repente la gente puede pensar los bancos no me refiero a la gestión de las finanzas de las empresas y de cualquier escala de empresa así es excelente Ángel decías vamos a partir del tema de los indicadores regionales este trabajo tenemos la tarea que nos hemos encargado en los grupos y hace ratito yo dije que tenemos 18 grupos tiene razón somos 21 pero ahorita si no me equivoco somos 15 grupos los que vamos a lanzar indicadores regionales ya trabajaremos más adelante los demás pero pues la tarea es conseguir esa validación estadística con el grupo de empresas que arroje la necesidad de la muestra con el soporte técnico de INEGI ¿cómo ves tú los grupos? ¿cómo tú has visto la participación lo que te dice Ernesto al respecto? bien bueno el comité del indicador lo preside el doctor Ernesto Sepúlveda la primera etapa que fue la que anunciamos recientemente va a ser una etapa de prueba donde básicamente se van a integrar las listas de las empresas que van a estar contribuyendo en estas encuestas los presidentes del grupo van a tener una participación importante para poder integrar la muestra que tengan pues una representatividad estadística suficiente y se van a comenzar a levantar las encuestas del indicador esperemos a partir del próximo mes de octubre y ya que existan pues una cantidad de meses mínima necesaria como para poder analizar una tendencia es que se comenzarán a publicar los resultados por el momento son 15 indicadores regionales que estarán trabajando en esta etapa de prueba y que coinciden con la composición de los grupos del IMEF habrá un indicador para Baja California Sur otro para Chiapas para Chihuahua uno para Ciudad de México uno para la zona de Juárez que tú presides habrá un indicador para Coahuila también para el Estado de México uno para toda la zona metropolitana de Guadalajara para la zona metropolitana de Monterrey también uno específicamente para el Estado de Guanajuato otro para la zona de la Laguna Puebla Querétaro Tamaulipas y Yucatán son los que tenemos por el momento en la lista nuestra expectativa es que en todos podamos construir esa muestra representativa que permita pues comenzar a generar esta información tan importante para la toma de decisiones en los 15 grupos del IMEF claro y que arroje el resultado también para que los empresarios de las regiones vean la ventaja de tener un indicador que te va señalando cómo va la economía yo he insistido mucho el año pasado caímos en nuestra economía en el país 8.25% en el PIB pero yo veía economías como la de Juárez quizá Tijuana Laredo con su cercanía con Estados Unidos con sus maquiladoras no necesariamente tenemos ese escenario tenemos construcción generamos desarrollo bueno generamos empleo contrario a que el país perdido los 600 mil más o menos ahí con el IMSS entonces de alguna manera si hubieran habido PIBs municipales podríamos haber con certeza pero como no tenemos esa capacidad en México todavía de generar ese tipo de datos pues este indicador vendrá a suplir esa información y darnos pues nueva luz en las regiones de cómo se están moviendo claro y para las empresas que decidan acompañarnos en esta iniciativa también tiene beneficios muy importantes porque toda la información que se genere les es entregada directamente son receptores iniciales digamos preferenciales de la información de los resultados del indicador recibirían no solamente la información del indicador de su región sino también toda la información que se genera a nivel nacional y también se están llevando a cabo eventos para las empresas que participan donde los economistas más distinguidos se reúnen con las empresas presentan sus expectativas económicas que se podrá hacer también para nivel regional además de ser una posibilidad de opinar y de contribuir y de incidir en el punto de vista sobre el desarrollo de su región pues van a ser receptores de toda esta información tan importante pues todas aquellas empresas que deciden acompañarnos van a tener beneficios muy claros excelente bueno pues nos quedarán como dos minutos dos minutos y medio te pediría que nos dieras puntos conclusivos y bueno este es tu segundo año como presidente ¿cómo te has sentido? ¿cómo ves los retos que vienen para IMEF hacia el futuro? bueno yo me he sentido honrado de poder presidir el IMEF durante el año pasado y el año en curso para mí me parece que es una organización importante para México en muchos sentidos es una organización con una enorme legitimidad en el país tanto en el medio empresarial como en el medio gubernamental es una organización que combina aspectos que muy pocas organizaciones han logrado reunir como me decía antes por la profundidad técnica por la concentración de conocimientos y experiencia tan rica que hay de los participantes en nuestro instituto por la estructura que tenemos es una organización que trabaja de manera eficiente para cumplir sus objetivos pero también es una organización profundamente comprometida con México es una organización nosotros agrupamos a personas no agrupamos a empresas pero agrupamos a mexicanos que quieren incidir en su país que quieren mejorar profesionalmente en lo individual y el compartir estos valores pues hace que el IMEF sea una organización exitosa en estos primeros 60 años pero que también tiene una responsabilidad importante hacia el futuro para contribuir para continuar presentes en la discusión de temas públicos como organización civil como organización de profesionales creo que tienes el mío Alejandro lo estoy quitando por los ruidos de afuera te quiero agradecer de nuevo por tu gestión por tu trabajo y por la oportunidad de platicar contigo y como dices bueno vamos a tener estos eventos híbridos así que nos veremos en el consejo directivo este fin de semana en Chiapas con todo gusto Alejandro soy yo el que agradece por el espacio y por la invitación muchas gracias gracias y bueno pues agradecemos a Arturo Galarza en cabina por su apoyo a usted por su atención mañana vamos a tener el equipo de UTECH platicando con personal del Museo de la Rodadora el cual ya reabrió sus puertas así que pues también para informarnos de los temas de innovación y tecnología disponibles para nuestros niños aquí en Ciudad Juárez así que bueno pues los invitamos a sintonizarnos que la paz excelente muy buenas tardes agradecemos su atención nos escuchamos de 4 a 5 a través de Radio Mexicana 1300 correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet solo negocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solo mx twitter arroba solo negocios y recuerde no es nada personal son solo negocios no es la no es nada europeo también sino fusión Mercy